Te falta o quedar en el top 50 o una kill para llegar a los 1000 puntos Buenísimo, vamos Lo sabía, lo sabía Que asquerosa Aprendo a otra wea que no se ha comido Toma culio ¿Cachai que esto lo hizo por rabia y yo no sé si me funcionó? Si tampoco Esa es mi idea, acá ya había alguien Aquí, ve Uy no anda con la wea Uy no anda de vuelo Mira, lenta Hay un cuargo cerca Hay un cuargo cerca Buenísima Mantén ahí Allí por el tropeo es un desperdicio Vale, todo mal Buenísima Eh, cúbrete todo Tengo dos 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 No, 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 no.